Muy buenas, soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es 31 de enero de 2024 y te voy a contar pues qué está pasando en Eurovisión, porque aquí este año se va a celebrar el Festival de Eurovisión aquí en Suecia y está el Melody Festival y ni te voy a contar. Pero antes y haciendo mención a un podcaster, a un podcast que escucho que es el parche de Odín de un oftalmólogo, si no me equivoco, que está viviendo en Suecia, un poco más al sur de Estocolmo pero sí que vive en Suecia y haciendo mención a su último capítulo donde habla de temperatura pues voy a poner por ejemplo un ejemplo que estoy viviendo, bueno que estamos viviendo tú y yo tú en tu imaginación y yo en mis propias carnes y Rico también lógicamente porque está aquí conmigo paseando por la calle son las, ¿qué hora es? las diez y media más o menos de la noche, la temperatura marca cuatro grados pero la sensación, positivos, cuatro grados positivos pero la sensación térmica es de menos uno aquí casi, bueno, aún queda bastante nieve a pesar de que pues las temperaturas, ya digo, son positivas y aún queda hielo en el camino que por cierto tengo que ir con cuidado porque le he sacado los pinchos porque ir con sabato con pinchos todo el rato es bastante molesto sobre todo en el interior porque resbala, no resbala afuera, se clava en el hielo pero dentro de los interiores si son muy finos pues es fácil de resbalar, que te matas con pinchos, te matas dentro pero no fuera y sin pinchos al revés y bueno pues eso queda nieve, queda hielo y aún queda para rato por eso la sensación térmica porque estaremos a cuatro grados, sí, pero como estoy rodeado de nieve y de hielo pues esa sensación pues y aparte del viento, la humedad y todo, pues las sensaciones de menos uno y bueno, ¿qué está pasando con el tema de Eurovisión e Israel? pues está la cosa complicada porque el, bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando en la franja de Gaza con el gobierno de Israel y aquí se celebrará el festival de Eurovisión donde participa Israel se han pedido a la UER, que es el estamento gubernamental, no, no, no es gubernamental si no me equivoco, es un estamento donde engloba todas las televisiones que participan en el festival de Eurovisión o mejor dicho, al revés, es un organismo de televisiones a nivel europeo pero con socios, por ejemplo, en Israel, aunque no sea Europa, pues está dentro de la UER o Australia, que también está dentro de la UER, o de la EBU, depende del idioma European Broadcasting Union, pues se pidió que retiraran la participación de RAEN de la misma manera que se eliminó la participación de Rusia la UER ha dicho, la UER ha dicho que no, que el festival no es un festival político y que Israel cumple con la normativa para poder participar y como es miembro de la UER, pues va a participar por otro lado, aquí se está ya a punto de preparar creo que este fin de semana es el primer fin de semana del Melody el Melody Festivalen es la preselección sueca del festival de Eurovisión desde los años 70 y es decir, tiene un historial bastante largo y es un programa muy visto pues los artistas que van a participar se han pedido a la televisión sueca que presione a la UER para que no participe Israel de la UER, pues tiene un marrón porque, a ver qué hacen los artistas y va a ser un marrón porque ya digo, aquí se celebra el Festival de Eurovisión en Malmo, si no me equivoco al sur de Suecia pues que va a ser un marrón a nivel de seguridad a nivel de sí, sobre todo a nivel de seguridad porque qué es lo que va a pasar en directo los artistas de otros países los artistas suecos los invitados va a ser un marrón marrón yo, francamente no me gustaría este año pues ser el país anfitrión del Festival de Eurovisión la verdad que no para nada pero bueno, va a ser movidito así que seguramente todo el mundo verá el Festival de Eurovisión a ver qué es lo que vemos pero no del espectáculo musical sino más bien lo que va a pasar entre el público algún espontáneo no lo sé igualmente ante estas situaciones no a mí por ejemplo si tuviera que ir al Festival de Eurovisión de público por ejemplo o fuera pues tampoco me haría mucha gracia ir luego también bueno, yo he ido varios años como miembro de la delegación andorrana y sé cómo lo que hay entre bambalinas y conozco, por ejemplo la delegación israelí que la esa delegación pues va con su siempre pues creo que es la única delegación al menos hasta hasta lo que yo sé por mi propia experiencia que va con un sistema de seguridad especial que siempre va con ellos y van armados que es la única delegación y recuerdo por ejemplo cuando estuvimos en en Serbia en Belgrado donde participaba por Andorra la Gisela e hicimos una salida conjunta con la delegación sueca digo sueca la delegación andorrana con la israelí nos montamos el mismo autobús para ver la ciudad bueno hacen visitas guiadas para los miembros de la delegación y pues eso que iban acompañando iba el cantante iban los las artistas y la delegación y siempre iba con ellos pues un par de señores con una pinta bueno lo típico típico de película de espías que va de seguridad así con bueno con chaqueta y que debajo de la chaqueta sabes y notas que lleva algo duro pues pues bueno es la verdad curioso pues si normalmente esta delegación ya va en este plan pues este año pues imagínate pues vendrá medio Mossad creo que se llama así el servicio de seguridad israelí pues estará aquí en Suecia por cierto hablando de seguridad el lunes tuve una producción en Uppsala y el que pasó volviendo a eso de las 11 de la noche volviendo de Uppsala a Estocolmo de norte a sur es la autopista la misma autopista que se cruza con la entrada y salida del aeropuerto pues justo a medio kilómetro de la entrada del aeropuerto había un coche de policía y nos paró a todos y vimos como entraban se incorporaban a la autopista una bueno una lista de coches y de furgonetas de esas con los con los cristales tintados y dije aquí iba alguien famoso o algún político algún rey no que sé yo que sé así que cortaron toda la autopista para que ese conjunto de coches en total unos 10 conté yo aparte de los coches de policía pues pues se dirigieron a salieron desde el aeropuerto y se dirigieron a Estocolmo en la la forma que tenían bueno como las películas de espías de James Bond y estilo pues cuando tienen que coger a un mandatario y llevarlo de un lugar a otro pues se prepara un cordón policial lo que hacen la policía pues se van son varios coches que van parando van cerrando las entradas de la autopista para que esos coches no vayan rodeados de ningún otro coche van totalmente solos aislados y fue curioso la verdad fue curioso pues nada estuve como 20 y pico kilómetros desde el aeropuerto hasta la entrada de Estocolmo que es cuando salieron pues para ir al centro yo tengo que cruzar porque voy al sur pues durante todo ese recorrido pues vi pues todo lo que tenía montado esta gente ¿quién iba en esos coches? pues iba el presidente de la república de Francia Macron creo que Macron pues este señor iba me enteré al día siguiente que pregunté oye ¿quién ha venido aquí? ¿quién le ha montado un operativo así como de película? solo faltaba que venga un helicóptero con un lanzamisiles y desde el helicóptero bueno ya me imaginaba películas pero bueno estuvo divertido ese trayecto no fue para nada aburrido porque nos paraban cada dos por tres bueno pues nada ya estamos llegando a casa que ya sabes cómo está el patio sobre Israel en Eurovisión aquí en Suecia ya iré contando cositas porque también me iré enterando de más cositas también y las iré compartiendo aquí en el diario de Haciendo el Sueco pues nada y ahora sí que estamos en el portal te dejo que vayas a otro portal que está el otro podcast ya lo veo hola sí ya va ya termino el podcast ya va para allá bueno pues te dejo que ya sé que tienes muchos podcasts por escuchar un fuerte abrazo y nos escuchamos o nos vemos muy pronto hasta luego chau